¿Qué vas a hacer conmigo? Vas a quererme, vas a dar mi olvido Vas a golpearme hasta quedar rendido En el piso de tu amor seré un mendigo ¿Qué vas a hacer conmigo? Sé que merezco parte del castigo Pero comprende que soy hombre y de los torpes Solo quiero estar contigo Si nos das otra oportunidad Para así recuperar Lo bonito que tenemos tú y yo ¿Qué vas a hacer conmigo? No me basta ser tu amigo Por la única razón Es por ti, por quien me late el corazón ¿Qué vas a hacer conmigo? Los errores cometidos Siempre sanan con perdón Lo mejor de las peleas Es la reconciliación ¿Qué vas a hacer conmigo? No soy perfecto y Dios es testigo Que no me hallo y que lloro a diario como un niño Porque tú no estás conmigo ¿Qué vas a hacer conmigo? Si eres motivo para sentirme vivo Pero sin ti solo camino y respiro Pero no tengo sentido Si nos das otra oportunidad Para así recuperar Lo bonito que tenemos tú y yo Lo bonito que tenemos tú y yo ¿Qué vas a hacer conmigo? No me basta ser tu amigo Por la única razón Es por ti, por quien me late el corazón ¿Qué vas a hacer conmigo? Los errores cometidos Siempre sanan con perdón Lo mejor de las peleas Es la reconciliación Es la reconciliación ¿Qué vas a hacer conmigo? No me basta ser tu amigo No me basta ser tu amigo Por la única razón Es por ti, por quien me late el corazón ¿Qué vas a hacer conmigo? Los errores cometidos Siempre sanan con perdón Lo mejor de las peleas Es la reconciliación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.